Bienvenidos queridos amigos a un video que les va a encantar por lo hermoso y tierno que es. Así que observen esta hermosa ardilla en su diario trabajar, trabajando y a los pajaritos también que están más adelante para que ustedes vean que hermoso. Yo sentada en el banco de un jardín y viendo esta belleza y los pajaritos y las ardillas como hacían su trabajo diario. Gracias por ver el video. 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 Un saludo. Un saludo. Quiero saludos. Gracias por ver el video. La gente se ronda, la gente se ronda. Un saludo, ..... Gracias por ver el video. Un saludo, pero no tienen 450 milagres.